Me estoy haciendo un té, estoy con un poco de asma No, no, no tengo ni quiero remedio, no compro remedio, no tengo mango Mi abuela tenía que comer, tenía que tomar unas cosas Se me pasa después de no me eché las pelotas, bueno, te tengo que dejar, tengo cosas que hacer Si, después te llamo